esto no lo sabía pero hoy más que nunca me doy puestos desgraciados que son delincuentes número uno así como lo voy si llevaba cinco mil lempiras y me iban a devolver el carro así le dijimos de lo contrario no no se podía devolver el carro estamos en este país de honduras cabeza abajo estamos cabeza abajo los que para que le andan poniendo digo yo un letrero a esos carros que andan estos ladrones que dicen servir y proteger no sean sinvergüenza desgraciados no sean corruptos quiten ese letrero que tienen esos carros servir y proteger a quienes sirven ustedes a quienes protegen ustedes y ladrones que están en la policía desgraciados malditos a quienes protegen ustedes contéstenme esta pregunta perro a quienes protegen y lo que están haciendo con mi persona ese es un robo sin máscara ese es un robo sin máscara porque yo no ando a violando la ley porque tengo mi licencia de conducir el carro no es robado tengo los papeles eso se llama un robo descarada mente la que hacen estos perros y lo he dicho no habrá más policía más corrupta más sinvergüenza que la policía de este país de honduras que hasta pena me va a decir que soy de este país de honduras con tanta delincuencia de estos perros así como lo oye pena me va a decir que soy de honduras y tanta hambre que hay aquí santiago en nuestro país va y mire que lo que están haciendo estorbando en la carretera robándole el dinero a la gente porque eso es lo que están haciendo con cementada pues en el estado toque de queda cuarentena hay muchos también apóstol que se han beneficiado ahorita de este coronavirus y han beneficiado mucho es que mire este molote ha venido a ser para los delincuentes hombre no para la gente honrada y para la gente honrada esto ha venido a ser totalmente un dolor y llanto al mismo tiempo hombre esto lo que se han aprovechado de esta cuarentena y toque de queda son los delincuentes como en primer lugar la policía corrupta de este país de honduras así como lo oye hay una corrupción extra tremenda corrupción y aquí ya no se aguanta ya no se aguanta aquí llegando naciones grandes a nuestro país pero los ocupan para comprar armas es que mire mire cuántos millones más de estados unidos para esta para el pared está ya para este mentado coronavirus que aquí no ha habido coronavirus pues la verdad no no ha habido que aquí nadie se ha muerto de coronavirus no he visto a nadie que se no dan los resultados no dan los resultados y el que se muere es porque ya está de la línea que se iba a morir pero ahora ve murió de coronavirus dice para qué para caerle encima mire mire que hace poco asesinaron un muchacho de donde yo vivía en lugar luzón palmera y dicen que murió de corona no lo levantaron lo llevaron para san pedro zula y no se lo quieren dar a la mamá porque como la mamá no tiene dinero no sé cuánto le piden estos perros por darle a el cadáver a la mamá pero si llevara la torta si llevara la torta ya no hubiera traído la mamá pues mire cómo estamos viviendo en este país de honduras y tienen vergüenza de decir este atajo el chancho y cerdas que están en la policía y aquí se está viviendo sin ningún problema y me entienden aquí hay problemas serios serios problemas hay en este país de honduras de exerios problemas pobreza hay pobreza pero mire las bendiciones también las mandan los otros países pero qué pasa a la policía comenzando por el gobierno diputado y todas las ratas que están ahí a ellos son los lagartos y le echan mano a la bendición y la hacen como dicen en mi pueblo perderiza la encuevan le encabetan porque a estos políticos también les mandó buen billete para que repartan buen billete les han dado a los políticos a los diputados a los alcaldes y quien dicen aquí tenemos los que los que nos mandaron para repartir a la gente los chanchitos se hacen con tanto dinero que les han mandado los chanchos después aparecen con sus grandes después comienzan estrenando carros del año y pregúnteles donde estrenan esos carros del año bendición de dios y desgraciados que no les cae un rayo en el pico por andar mentando a dios en la sinvergüenza de estos perros donde aquí hay que hablar la verdad hay que desnudar a estos chuchos de este país de honduras que están allá en las leyes que son corruptos son hijos del diablo y que no tienen misericordia por el pobre será que estos tipos irán a ser azotados el día de mañana estos desgraciados con las mismas lenguas van a llevar fuego que hablan con la misma lengua se limpiarán las nalgas a crearlo esto es desgraciado van a necesitar el día del juicio dos atabules uno para el cuerpo y otro por la lengua crean de estar pero la cosa y a crearlo sincera delincuencia más tremenda se está viviendo en este país de honduras le hace falta su carro verdad bueno como le digo para hacer la obra de dios como no pues claro que sí pues a llevar esa palabra a por todas las esquinas mire volvandeando de las calles claro apóstol pero el carro ya lo tenía apagado ya estaba apagado mire yo quiero que me le mande un saludo aquí a través del canal ayudas sociales a mucha gente que mire este canal que es un canal de bendición a más de 20 21 mil suscriptores que lo van a 21 mil suscriptores que les mande un saludo del canal ayudas sociales ayudas sociales donde ayudamos que bonita esa palabra ojalá que se cumpla varón eso es lo que estamos haciendo si ojalá que se cumpla porque suena muy bonito ayudas sociales ayudas sociales que bueno como dice la palabra de dios el que tienda en el pobre en el día malo pero a librarás yo pronto será una fundación para niños y ancianos amén no pronto entonces hay mucha gente que lo va a ver a usted apóstol y me preguntan por usted a cada rato amén así es que mándeles un saludo y un mensaje no yo siempre mire varón a los que se ponen a favor de la verdad en primer lugar los abrazos y en segundo lugar lo digo y lo grito que dios tenga misericordia de la de estas personas y en tercer lugar que dios guarde entrada y salida tanto como de varones tanto como mujeres así como lo voy a porque estamos viviendo en tiempos difíciles donde la maldad como dice mateo 24 12 se ha multiplicado entonces aquí solo dios con nosotros y nada más hay que agarrarse de él no es que que dios nos agarre porque si nos agarramos de él nos soltamos y nos llevó el diablo así como lo oye que se agarren bien es que dios nos agarre otro otro amigo que a usted lo lo escucha en todos sus programas es don blas así me cuentan de ese anciano don blas va a ir un día a visitarlo primeramente dios durante dios me tenga en esta tierra voy a ir el gran seguidor así me cuentan que es un anciano ya como de 70 años y lo quiere ver a usted lo quiere y lo voy a abrazar quiere ver porque sólo es sólo dios da ese entendimiento para poder entender lo que dios manda a mi boca para evitarlo cuando hay un entero ya estamos empezando a ver los materiales de la casita y cuando podemos ir no ustedes avisen a hacer un espectáculo avísenme usted para viajar y darle un abrazo y darle las palabras a este varón de dios apóstol a este varón por favor porque ahorita no está perdiendo no ahorita no pero tenemos la fe en el señor que sea un día un varón de dios bastante conocimiento el de la biblia si amén así es correcto tiene bastante pero lo ha oído hace poco lo y hablar como que le gustan las hembras así yo creo que esa es la enfermedad que tienen tiene que votar ese demonio de señales de calzón de mujeres peladas ese demonio lo tiene bien ensartado pero no es de ir así no más hay que ir sometido sometido con ayuno yo me necesita casi mente los 40 días de ayuno es que está bien poseído de demonios yo lo he mirado a hablar a los muchachitas que llegan a la muñeca apóstol don blaze el segundo es la segunda figura más cotizada ahorita después de usted verdad verdad si ahorita don blaze está dando mucho de que hablar en la red anciana este varón y se le alborotó se le alborotar el cuerpo todavía la hormona las hormonas dice que estaba con una muchacha y que le llaman la muñeca pero así dice la muñeca sí bueno la muñeca dice que él no le da mantenimiento pero don blas dice que el mantenimiento va a dar cuando caiga al infierno hay a llevar buen mantenimiento entonces usted promete ir donde don blaze si dios me tiene vivo porque usted sabe que estoy rodeado de enemigos y de un momento a otro me pueden llegar a matar porque esta verdad es un desafío para estos animales me entiende pues el que lo haga va a estar condenado por eso es cierto y queda burlado porque mi alma la tomará mi padre del estial el que le haga el daño a Santiago Zúñiga ese se va a condenar de por vida estoy rodeado de enemigos créalo y mis primeros enemigos están en la policía porque es donde ahí donde está la corrupción es donde está el cáncer que lo piensen bien en la policía apóstol porque hay mujeres que se expresan mal de usted porque son prostitutas son rameras pero no son todas la mayoría casi el 98% son rameras viven del trasero viven del trasero cuando habla así apóstol a que se refiere a las mujeres corruptas prostitutas que andan desnudas porque tu amor que anda con las nalgas peladas es una ramera y sólo falta que le ponga un rostro aquí se vende está aquí se vende pan caliente sólo es lo que le falta el rostro que diga aquí se vende pan caliente lo hacen por dinero claro pues pero esta mujer bien pueden trabajar perfectamente pero como claro usted debería ver ya en una cocina se sudan las nalgas trabajando pero en estas calores que estamos pasando ahorita no no